¿Qué onda gente por Teorología? Bienvenidos a otro nuevo video y esta semana grabé, o bueno ya edité por segunda vez un partido completo. Es el día de partido número 2. Jugamos nuestro último partido con Adip en el Tech Campus Estado de México. Nos jugamos en primer lugar porque para este nacional calificaban los primeros dos, o sea ya estábamos calificados. Solo nos jugábamos con el empate, pasamos en primer lugar. Les adelanto, quedamos 2-2 y nos fuimos a penales. Ya estábamos en primer lugar. ¿Por qué les adelanto? Porque la cámara ya no tenía pila y no se grabaron los penales. No paré ninguno, perdimos en penales. Es un aspecto que tengo que mejorar. Ya me vi en ciertos videos y creo que me tengo que lanzar con más fuerza a un solo lugar porque me estoy lanzando a medias. Es algo que tengo que mejorar. Pero hubo cosas positivas en los dos goles que me meten, creo que puedo haber hecho mucho más. Sobre todo en el primero y en el segundo, más o menos, ya lo verán. Y pues, más o menos, la situación del equipo está así. Nos vamos ya muy pronto a Nacional, acabando semana de Pascua. Y pues, ojalá nos vaya muy bien. Realmente tengo muchas ganas, hemos trabajado mucho. Y pues, vamos a revisar las jugadas. Vamos a ver en lo que pudo haber hecho mejor las cosas. En otras que creo que lo hice bien. Este video sí duró un poco más porque metí un poco de jugadas con el pie, jugadas con la mano. Voy a intentar también traer vistas frontales, no solo con la cámara de atrás porque se ve muy poco. Pero bueno, vamos a revisarlas y vamos progresando en esta nueva sección del canal. Que si les sigue gustando, ya saben, déjenme un like y un comentario de que quieren seguir viendo este tipo de videos. Para así, con mis actuaciones, revisándolas, podemos ver en qué fallé, en qué no fallé y mejorar todos juntos. Y pues, sin más, vamos a revisar las jugadas. Comenzando el partido, se viene esta jugada que es un mano a mano, en el cual superan a mis dos centrales. Y salgo a chicar y alcanzo a cerrar bien con la rodilla y no entra. El problema viene que casi luego luego se viene el primer gol. Entramos medio flojones. Y como pueden observar ahorita en la cámara lenta, creo que salgo bien, pero ataco muy mal el balón, con mucha suavidad. Si hubiera puesto las manos mucho más rígidas, creo que la hubiera sacado sin problema. Ya después, realmente el partido siguió. De hecho, estuvieron a punto de meternos otro en esta jugada donde el central alcanzó a recuperar. Pero a los cinco minutos empatamos. Ahorita se va a ver un poquito más cerca, pero fue un golazo de nuestro capitán. Realmente la reacción fue muy rápida, una etapa como a los cinco minutos. Luego el partido se calma un poquito y se empiezan ahora sí que los dos equipos a establecer bien en la cancha. Y les pongo aquí un par de jugadas en las que unas salimos rápido con la mano y otras juego con el pie. Les va a tratar de traer cámaras más frontales. Y luego, realmente al que te iba a los otros tres minutos, metemos el segundo gol. Ya llevamos 2-1. Ahí es otra salida con la mano, que realmente tuve bastantes. Y luego es un tiro libre que me cae relativamente cerca del cuerpo, que nomás recuesto. Y salimos jugando. Ahí me equivoqué. Esa fue un tiro cercano en el que nada más la cuido. Que siempre recomiendo cuidarla porque puede ser que la midas mal y si la cuidas puede ser que la pares. No sé si me explique. Otra salida con la mano. Y ahí fue una jugada con el pie. Me la pasaron y jugué con el otro central. Y recorrí para hacer su opción. Luego en esta pasa exactamente lo mismo. Me la tocan de un lado y juego con el siguiente. Y en esta jugada, esta jugada es curiosa. Su delantero, que tenía muchísima potencia, se abre y ve la oportunidad de tirar. Y tira un trancazo. Pero pueden ver que ahí dicen, no manches, la neta la atacaste súper mal. Pero el balón se movió muchísimo. Y realmente yo iba recorriendo bien por el balón y luego lo vi del otro lado. Y no alcancé a meter bien las dos manos. Y es por eso que parece que atacó mal el balón. Lo bueno es que no entró y ahí quedó la jugada. Luego viene esta que pasan a mi central. No la mide y ahí no se alcanza a ver. Pero yo salgo a cortar la jugada con la cabeza. Casi me rompo la madre con aquel delantero. Pero así quedó. Luego viene esta jugada que creo que es mi mejor acción del partido. Que es un tiro de esquina que dejan pasar los centrales. Y le cae a un delantero del otro equipo y la pica. Yo realmente no sé ni cómo la paré. Creo que es una buena parada mano cambiada. Porque realmente me agarran mal parado. Me agarran saliendo y doy un paso a recorrer. Y la saco de mano cambiada. Complicada la verdad. De hecho me dolió la cabeza mucho rato después de ese tiro. Pero estuvo me parece bien hecho. Y no fue gol. Pero después se viene el gol. Una jugada que creo que si voy a mano cambiada. A mano cambia con la izquierda. Hubiera llegado. Me lancé bien. Yo me sentí que me estiré muchísimo. Pensé que la iba a sacar. La verdad es que yo venía recorriendo para el otro lado. Le solucionó un trancazo. La verdad es que la acomodó bien. Mas no fue al ángulo. Por eso creo que si hubiera dado un paso. Recorriendo. A lo que se le llama recorrer el paso. Que es con la pierna izquierda. Dar un paso hacia adelante. Y lanzarme de mano cambiada. Me parece que la hubiera podido sacar. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Después de ese gol quedaban como 10 minutos de juego. Me tiraron esta. Que realmente nada más la recosté. Luego en los penales. Bueno termino el partido. Son los penales. No paró ninguno. Estuve cerca de parar un par. Adiviné todos menos uno. Sin embargo no me dio. Tengo que seguir trabajando. Espero que realmente les haya funcionado. Que hayan aprendido de mis errores. Y de lo que hice bien. Vamos a seguir con esto. Si te gustó déjame like y un comentario. Y bueno gente. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!